Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren bien y si sigo trayendo malas noticias, yo lo lamento, estoy buscando buenas noticias. Quise traer algo de ese fandom, el problema es que hay mucho rumor, poco en concreto, rumores que se contradicen. Entonces, no quiero ni hypear ni no hypear a nadie. Así que lo único que voy a decir confirmado de ese evento es que hay, digamos, un proyecto que está a confirmar o una de las exposiciones está a confirmar. Yo, si tuviera que suponer y tirar, así adivinar, diría que podría ser El Escuadrón Suicida el corte de ayer. No creo que haya mucho más al corto plazo y si es para HBO Max seguramente tiren por algo que sea fácil, que sea editar. No haya que grabar y sea muy poco dinero. Pero bueno, esto es una muy mala noticia. Se va a hacer un reinicio del principal rap. Va a estar a cargo Will Smith y planea convertirlo de una comedia a un drama. Un drama oscuro. Y sí, es lo que ustedes se imaginan, pero lo voy a leer. Yo cuando vi la noticia me agarraba la cabeza. Vamos de vuelta otra vez con todos los sismos. Así que empecemos. Dice que a partir del tráiler que hubo, ese tráiler que se hizo en YouTube, a la gente aparentemente le gustó. Entonces comenzó a moverse un poco la idea de volver a realizar un reboot de esta serie. Viendo cómo movía a la gente el tema de la nostalgia y demás. Entonces dice que la comedia de NBC está a punto de salir a la calle de nuevo. El príncipe del rap está volviendo. Si lo desea o no es una pregunta diferente. Toda la historia comienza con este tráiler que está editado, que al volverse viral vieron que había interés de la gente. El creador de ese video recibe una llama a Will Smith que quería asociarse con Cooper para hacer realidad el sueño de este último. El príncipe del rap tendría un reboot. Será una obra reimaginada. Convertirá la antigua serie de comedia clásica de culto de NBC en un drama oscuro. Lo cual me parece un error porque el humor que manejaba esa serie era impecable. Era espectacular. La serie original presentaba a Will Smith como un niño engreído y listo de la calle que se mudó al oeste de Philadelphia. El reinicio de la serie de comedia terminará dándole un tono oscuro y dramático. El jurado aún está deliberando sobre si tendrá elementos de comedia. Por lo que se conocía la serie original, en realidad si no vas a hacer una comedia no veo para qué vas a reinventar algo que funcionaba. El reinicio tendrá muchos elementos de la nueva era como el citolosismo. El que es de Ra, el que es de Kla, y las luchas de las personas de color en la sociedad estadounidense, donde se sabe que los afroamericanos son víctimas de otro ismo. O sea que institucionalizado todavía. No un ismo común. Esto ya es una institucionalización. Así que, sin embargo, dice que el programa tendrá humor. No sé. Estamos hablando del principal rap por llorar en voz alta. Pero será suficiente la versión reimaginada para calmar a los fanáticos, teniendo en cuenta que el reinicio tocará varios temas delicados. El nuevo principal rap probablemente polarizará a su audiencia. Yo no entiendo por qué algo que era, digamos, bastante familiar. Que vos te sentabas y pasabas un buen rato, te entretenía. Digo, te veías esos actores que lo hacían con tanta naturalidad que te creían sus papeles y que eran una familia. Como era este el caso. Digamos que el tío del principal rap era como su figura paterna. O pasaba a ser como su figura paterna. En cierto sentido, aconsejándolo y demás. Algo tan lindo realmente como para deber. Lo hace transformar en esto. Yo no lo puedo entender. Lo que es aún más desconcertante es que la preproducción para el reinicio estuvo en proceso desde hace un año. Es posible que Will Smith haya estado atado ahora, pero Morgan Cooper ya estaba pisándole los talones para convertir esto. En realidad, el nuevo clip de YouTube de Bel Air se publicó en marzo del 2019. Rápidamente ganó mucho impulso. Claro, porque la gente se acuerda de la comedia. No creo que quiera un drama. Y mucha gente llamó la atención. El problema que yo tengo con esto es que dice que quieren hacer un drama. O sea, hacer un drama con el príncipe del rap. No es hacer el príncipe del rap. Básicamente, es hacer otra cosa. Últimamente, no sé qué le pasa a Will Smith, pero está haciendo cualquier cosa menos lo que a él le funcionaba, que era esa beta de comediante que tenía. Morgan Cooper ahora escribirá el guión para el reinicio del príncipe del rap y dirigirá la serie, además de ser acreditado como uno de los productores ejecutivos del programa. Este es el reparto que les digo que son... El mayordomo era espectacular. El primo de Will Smith lo hacía muy bien. Y el veterano, este, era espectacular. Espectacular. Creo que hubo un problema en la filmación. Yo no me acuerdo si era la actriz que hacía de tía o la que hacía de hermana. Tuvieron una interna ahí, parece que no quería a nadie. La tuvieron que cambiar. El tema es que la tuvieron que cambiar en un momento. Pero bueno. El tema es así. Dice que para hacer este reboot tendrá que investigar mucho para encontrar la audiencia de nicho a la que podría atraer como a sus espectadores. No tiene que buscar mucho. O sea, los que movieron el video que armó viral, esto es gente de 40, gente de 40, 35 para arriba, diría. O sea, tenés que volver a las raíces de lo que era eso. Si querés, hace un reboot. Ya están trabajando duro para encontrar el escenario y el tono adecuado para la serie. La serie se está pujando como loca. El reinicio venderá sus derechos a una plataforma de transmisión por lo que estará disponible para que los servicios OTT lo tomen. Los estudios Westbrook y Universal de Will Smith están coproduciendo el programa. A partir de ahora, los números de posteriores que han mostrado interés como futuro socio de transmisión son Netflix, Peacock y HBO Max. Si Hulu también participa en el juego, aún está en debate. Entre todos los postores, HBO Max tiene más posibilidad de ganar la licitación ya que ya son los socios reales de transmisión de la serie original. En realidad, yo creo que si esto va a ir para el drama como planteaba Will Smith y tocar esos temas, yo no apostaría mucho por esta serie. Por, digamos, por cómo se han manejado esos temas. Y cuando los quieren manejar en comedia, termina siendo horrible. Horrible. Aleccionamientos de... O espantosos, o sea. Es lo mismo de lo que se quejan, pero invertido. Es horrible. Realmente es horrible. En la serie verán muchas caras que regresan al programa original. Benny Medina, Quincy Jones y Smith regresan como productores de la serie para el reinicio. La razón por la cual se está considerando un reinicio es porque recientemente han demostrado ser excelentes vehículos para atraer a los espectadores leales. Programas como The Twilight Zone, Lost in Space y Queer Eye tienen una demanda masiva en todas las edades y círculos. En realidad yo creo que no porque Lost in Space fue cancelada. The Twilight Zone anduvo horrible. Y Queer Eye no puedo... La verdad que no sé. Aparte hay otra cosa. Lost in Space era una serie, si no me equivoco, de los 60. O sea, los que seguían la serie original de Perdidos en el Espacio, salvo mi generación que tuvo, digamos, la película, que estuvo ahí, no le fue muy bien en taquilla. A mí me gustó, pero me pareció una del otro mundo. Pareció un, digamos, un argumento que era normalito, justito. Y The Twilight Zone fue lamentable. Lamentable, de hecho, los ratings fueron lamentables. Quizás el reinicio del principio del rap está apuntando a un nivel similar de audiencia, o sea, a irte mal. Porque si Lost in Space lo canceló Netflix y The Twilight Zone, después de una temporada, lo canceló CBS, al menos hasta donde sé, con Jordan Peele y todo el bombo que le dieron. Y a mí me parece que yo no lo compraría. Obviamente existe la ventaja de que el esfuerzo de marketing son mínimos o nulos y los costos publicitarios son insignificantes. Los reinicios solo funcionan si las personas de la serie original son parte de la reinvención. El Príncipe del Rap lo tiene cubierto. O sea, no lo tiene cubierto porque si va a ser un drama no va a ser El Príncipe del Rap. Yo seguí esa serie en todas sus temporadas y realmente cuando me enteré que querían hacer un drama y tratar todos esos temas, no, y meter política actual, no, no me interesa. No, no es El Príncipe del Rap. Sé que hay capítulos en la serie que tratan esos temas, pero una cosa es tratarlo con la cabeza de los 90, y otra cosa es tratarlo con la cabeza de ahora, que es un aleccionamiento y el nivel de comedia que le meten es nulo. Y muchas veces es ofensivo al, yo qué sé, 70, 80% de los espectadores. Entonces decís no, no. Yo, es más, es una serie que cuando puedo la veo, veo algún capítulo y no me quiero quedar con una mala imagen. O sea, voy a esperar a ver algún tráiler o algo, pero si la idea de ellos es hacer un melodrama, no, lo lamento, pero no. Dice acá que lo que les pone un poco nerviosos es el tono y la dirección en la que participará el reinicio. Si bien sabemos que los corredores del programa solo tendrán las mejores y más brillantes ideas en mente, los temas siguen siendo un poco delicados. Esperamos que no terminen convirtiendo toda esta serie en un tren de corrección política como lo hace Disney con sus películas hoy en día. Seguramente por eso van a ser un drama. Hay varios nombres importantes asociados en el proyecto actual. No hay nada de qué preocuparse, pero todavía no podemos evitar preguntarnos ¿Este reinicio es realmente necesario? No lo es. No lo es. El principio del rap pasó una vez en la vida. Realmente no sé por qué van a ser un reboot de esta serie. Esta serie lo tenía todo. Tenía a un Will Smith que estaba en lo mejor de su carrera y yo creo que no es necesario. O sea, me parece que no es necesario volver a poner a esta gente a exponerse a un daño de marca. Lo voy a decir así. Esto termina dañando marcas, esto es reboot, y más si lo que están pensando hacer es un drama de algo que era una comedia. Ellos mismos dicen que necesitan su base de fans y están planteando hacer una cosa distinta. En donde solamente hablan de drama, como dice aquel artículo, y no saben cuánta comedia van a meter. O sea, principalmente va a ser un drama. El reinicio de la serie de comedia terminará dándole un tono oscuro y dramático. El jurado aún está deliberando sobre si tendrá elementos de comedia por los que se conocía la serie original. O sea, y además, el reinicio tendrá muchos elementos de la nueva era, como todos los ismos. Y las luchas de las personas de color en la sociedad estadounidense, donde se sabe que los afroamericanos son víctimas del ismo nuevamente institucionalizado. Eso es para que tengan. Sin embargo, el programa tendrá humor. Estamos hablando del príncipe del rap por llorar en voz alta. A ver, metele humor a todo esto. Ustedes imagínense, no tiene sentido. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.